¿Quién lo bota? ¿Quién lo saca? ¿Cómo va a ser posible? Consuélalo, Nicol. Pobrecito, pobrecito. Mira. Está llorando, está llorando. Mira ese chupa, cómo lo saca. Con esa carita, cómo lo saca. Está haciendo puchero, a ver el puchero. Michelle, ¿quieres consolar al Mister Universo? Michelle. Tú eres una buena nana. Venga, venga pa, venga pa, anda. Hay que ver eso, chicos, no es adelante. Solamente lo va a consolar. Michelle, ¿sabes qué? Escúchame. Oye, ya, ¿no? Escúchame. Michelle, escúchame. Cántale algo. Para que se calme, Michelle. Pobrecito, mírale su cara. Pobrecito, cántale. Cántale. ¿Qué canto? Lo que quieras. Sí, bien. Escucha. Hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso. Decir sin palabras todo lo que siento. Haberte conocido desde que respiro. Aunque solo sea una hora y muero. En cada parpadeo que me dan tus ojos. Pecho es color negro que estarán de acuerdo. Con cada caricia si te llevo a la luna. Aunque sea esta la primera vez. ¡Ajá! ¡No es el romance! ¡Ya se siente mejor! ¡Ya se siente mejor! ¡Ya se siente mejor!